Música Las piedras de maná son vitales para Commander Siempre queremos jugar unas cosas más rápido que los hechizos pesados sean pues más rápidos Y por eso usamos muchas En este video hablaremos de las de 3 maná Claro que está, hay muchas que son menos de 3, de 0 a 2 de maná Dependiendo del deck pues se usan muchas o pocas Soul Ring casi en cualquier deck Mana Crypt solamente es de algunos quien quiera tenerla prácticamente Arcane Signity y el resto de dos usan bastante Como Felware Stone, los Talismanes, los Signes de Ravnica, etc Pero quiero hablarles de las de 3 de maná La mejor para mi es Chromatic Lantern Porque hace que las tierras salgan cualquier color de maná Y hace pues salir el color de maná ya misma En deck de dos o más colores puedes salvar Algunas veces nos falta un color Chromatic Lantern ayuda con eso Basalt Monolith hace 3 de maná No se interesa normalmente Hay que pagar 3 pues para enderezarla Si logramos que se pueda enderezar por menos valor Tenemos maná infinito Es una mención honorífica porque es un video más casual que otra cosa Pero no puede dejar de mencionarlo Y aquí tenemos varias pedras de maná 3 de maná Que pueden servir en decks específicos Porque tienen cosas específicas Como Geraldic Banner Que uno escoge un color La escritura de ese color Más uno más cero Y hace maná de ese color Un deck que ataque monocolor Puede usarla fácilmente Altar of the Pantheon 3 manás Incrementa la devolución de un color O convence de colores En uno Y hace un maná de cualquier color Si uno encuentra un dios Semidios O encantamiento legendario Gana una vida Interesante si uno tiene un deck Que tenga un dios de Commander O dioses Pues en el 99 Esos sí Los dioses de cero Los que se vuelven criatura O cosas con devoción Puede ayudar aunque sea un poco con eso Algunas veces ayuda a atacar antes Por ejemplo Para D-X Que tenga muchas cosas Deck es un maná como Hydras, Tyranids O de hechizos Sorcery O Instant de X Tenemos Elementalist Palette Que nos dice Que cuando jugamos un hechizo Con X en su lugar Costa de maná Podemos ponerle Dos contadores de carga A esa carta Se gira Hace maná de cualquier color Pero se gira Y añade Un maná en color Por cada contador de carga Para servir solamente Para hechizos de X Pues nos permite Hacer cada hechizo Más grandes y más grandes Es un deck dedicado a eso Les recomiendo bastante Para D-X de legendarios Relical Legends Ya que Hace maná de cualquier color Pero uno puede Girar una criatura Que tenga legendaria Para hacer maná de cualquier color O sea Nos ayuda pues A que nuestras criaturas Sean maná dorks Muy muy interesante Decanter o Fenelous Water Pues nos dice Que no tenemos Cantidad de maná máxima Hay una piedra Dos manás Que hace lo mismo Pero tiene un efecto Más no está mal En especial si robamos Demasiadas cartas Y las copamos a la mano Puede servir Plistening Sphere Pues Entra girada Lamentablemente Cuando entra Plorifera Un contador Más a todo Y a todos Quienes tuvieron contadores Añade maná de cualquier color Pero Si Un oponente Tiene tres O más contadores De veneno Añade tres manadas De cualquier color Entonces En cualquier deck Que tenga Toxic O que tenga Poison O que tenga Infect Etc Puede servir Como Atraxa Por ejemplo Para decks De dragones Tenemos Dragon's Horde Se pone un contador De oro Por cada dragón Que entre Sea criatura O sea toque en criatura No importa Se quita un contador Roba carta Y da maná de cualquier color Por robar cartas Y un deck de dragones Puede servir No es que suelen ser muy pesados Puede ser que la carta Que robamos Sea una tierra extra O a la que ocupáramos Y Progenitor Icon Nos permite Escudar un tipo de criatura Añade maná de cualquier color Pero lo giramos Y el siguiente hechizo Es el tipo de criatura Podemos jugarlo Como si tuviera Flash En turno del oponente Como respuesta a algo Tiene mucho potencial En decks tribales Y de Universes Beyond Tenemos unas cuantas Los dos Screwdiver De Doctor Who El laser Aparte de añadir maná Paga uno Gira artefacto Paga dos Hace sorbel uno Deber el tope Y ponerlo en el cementerio Si uno quiere Y Paga tres Y hace go Tiene el criatura objetivo Para que ataque a un oponente O un plus walker De un oponente El sonic Añade el maná Puede Enderezar Otro artefacto Lo cual sirve con alguna otra roca de maná Que dé más maná El dos Es cray uno Y el tres Que una criatura no puede ser bloqueada Ojalá el commander Para que haga daño directo Y tenemos varios Bubblehead De Fallout Que vale la pena Puede jugarlo juntos Porque cada uno Da mano cualquier color Pero tiene efectos variados Como el charisma Que nos permite poner X soldados en uno Según la cantidad De bubbleheads Que tengamos El O el agility bubblehead Que hace que X criaturas Cuando encontrara Ganen haste Y no pueden ser bloqueadas Excepto por criaturas Que tienen haste Según la cantidad De estas cartas Entonces Todas añaden algo Y se le entiende Un deck repleto De artefactos En el cual use Todas las que hay Puede hacer que le sirvan No solo por el maná Sino por los efectos Que se están acumulando Y que pueden servir Para tokens Para robar cartas Etc